En la llamada de mercado, quizá nos exacerbamos los ánimos. Yo pido disculpas a nuestros televidentes, pero como entrevistador y como persona que hice una pregunta directa, no me sentí cómodo cuando él contestaba diciendo que yo decía o que yo admitía. Simplemente, si yo te digo, ¿usted entiende que ustedes tienen derecho para hacer movimiento el día anterior? Y él contestó diciéndome que yo admitía el apresamiento y qué sé yo y otras cosas. Yo creo que es lo que exigía del entrevistado, aunque él tenga, y aquí tendrá siempre abierto y no habrá ningún tipo de sujeción ni previa indicación de lo que él tiene que decir. Él puede decir lo que quiera. Ahora, yo en lo personal, Francis Rodríguez entiende que él no debe de utilizar un mecanismo de involucrarme en su respuesta, porque no se trataba de mí, sino de él en su concepción como dirigente y en lo que yo le hice la pregunta, que eran preguntas directas. Yo no puedo decir que, Yanyan, tú o usted entiende, usted dice tal cosa cuando tú me estás haciendo una pregunta a mí, porque te estoy involucrando y estoy poniendo en tu boca palabras que tú no has dicho, ni un juicio que tú has hecho. Fue eso, pero esto es un programa abierto, aquí somos un equipo, cada quien tiene su propia responsabilidad en el manejo de su tiempo y de su pregunta, aquí ambos. Y de su opinión. Y de su opinión. Es decir, cada quien aquí es responsable, individual, y la empresa se reserva. Ahora, de que un entrevistado quiera hacerse el gracioso con mi nombre y con mi palabra, yo creo que no es justo. No es justo. Eso fue lo que pasó y por eso yo me, se sacerbaron, pero pido disculpas a nuestros televidentes, que no es el común de mañana, que es el programa que tiene el rating número uno a la familia nordestana, incluyendo frente a programas nacionales. Eso está comprobado. Somos de mayor influencia. Sí. Somos de mayor influencia a niveles regionales. Entonces, estar abierto siempre para mercado y que se circuncriba, digo yo, a contestar, quizás ya en otra oportunidad podrá expresar lo que quiera decir pero si nosotros no hemos expuesto nuestro punto de vista ni no hemos adherido a una acción en la que usted critica, yo respeto su opinión, pero fue eso. Y le pido disculpas a los televidentes. Miren, el país fue testigo de toda una especie de ejercicio político y democrático de uno de los partidos que actualmente tiene o mantiene la efervescencia, que es el PRM, en sus internas. Y es interesante, post-internas del PRM, que fue, vuelvo y repito, el partido que ha movilizado mayor entusiasmo en esta etapa de la política nacional. Aunque optó también en utilizar mecanismos de elección en distintos lugares, ya uno de encuesta, ya uno de votación, que era lo correcto. La votación es para mí la vía expedita más correcta que indica la democratización de los partidos porque pone a movilizar a su propia gente, a la militancia, y se dan allí aquellos aspectos que yo decía de derechos fundamentales del militante de un partido, que pueda elegir y ser elegido, que pueda participar, que se le dé vida, que esa es la sangre de los partidos. Aquí la encuesta, y creo que yo creo, y estoy seguro que ya no será el método ni el mecanismo, las encuestas a futuro, se han dado cuenta que no funciona, porque hay más disgusto que satisfacción. Ahora, aquí no hay discusión, ya Alex Díaz es el alcalde, es el candidato alcalde, y hay que reconocerlo, frente a una competición muy interesante, porque yo llamé a Niño López como la revelación del año en el sentido de que no era un político de identificarse con una posición o competir. Ya él, en cierta forma, tiene algo ganado en el terreno político para lo que él quiera de aquí a futuro. Está abriendo la oportunidad de tener oportunidad como candidato a cualquiera de las posiciones. Ahora, dándonos cuenta de lo que ha sido esa posición interna y esa avalancha de opiniones y que la encuesta definía quién era el candidato a la alcaldía, ya después de ahí, es totalmente diferente para el candidato y tiene que analizarse. Y es interesante que la candidata Carilín Chávez, la candidata Carilín Chávez expuesta por los tres partidos mayoritarios, Fuerza del Pueblo, PLD y Partido PRD, y sus aliados. Y se nota que ha ido de menos a mayor y que tendrá el PRM que emplearse a fondo a competir o a llevar una competición para favorecer a su candidato frente a una candidata que ha surgido y que ha sido señalada como la candidata de la coalición Rescate, que de hecho se llama Rescatemos a San Francisco, un eslogan que he visto por ahí. Y eso tiene que poner a pensar al candidato de la posición fuerte que tiene el candidato Alestía a una candidatura que inicia, y que inicia muy bien, con cierta aceptación, porque lo hemos percibido. A partir de ahora veremos cuál será entonces el organigrama político de cara a las elecciones reales que serán en febrero. Porque lo que se dio aquí, por ser el partido de gobierno y por ser la movilización que Niño le dio un matiz de mucha fortaleza a su candidatura, el candidato exalcalde competía, que parecía que se estaba definiendo que él era el alcalde como si fueran las elecciones definitivas. Bien. Ya no. Ahora hay que rediseñar el muñeco, porque van a tener que competir, por lo que veo, en la candidatura que ha proyectado la alianza Rescate RD. Cómo no. Gracias, Francis.